Música Música Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansilla le pardo el corazón Música ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Música Soy puro mexicano, y nunca me he negado, si quieren informarse, la historia les dirá Música Que México es valiente, y nunca se ha arrasado, viva la democracia y también la libertad Música ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Música Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiere, que tenga que pelear Música Mi vida se lo ofrezco, que al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar Música 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 Música